El gobierno federal sigue trabajando en el caso Ayotzinapa. Hoy se cumplen tres años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La PGR informa que hay más de 120 personas bajo proceso judicial como resultado de las investigaciones en torno al caso. Esta tarde los padres de los 43 realizarán una marcha silenciosa del Ángel al Monumento Antimonumento, ubicado en Paseo de la Reforma y Bucareli. El contingente partirá desde el Ángel a las 4 de la tarde.